Hola, ¿qué tal mi gente? Este es su comentario con Raifi Luis. Hoy nosotros queremos llevar un poquito en detalle lo que fue la tercera rendición del presidente Luis Rodolfo Abinader. Vimos de todos diferentes actividades distintas, valga la redundancia, el presidente Abinader montado en un autobús con jóvenes resaltando el tema de la movilidad escolar. Vimos como en el hemiciclo, dígase, dentro del Congreso de la República, estaban representantes del campo, del sector turismo, novedad, algo distinto, algo que pudimos observar. Ahora, ¿qué quiero resaltar? El presidente de la República brindó un discurso patriótico. Vamos a ver un pequeño fragmento de donde el presidente, de manera eufórica, hace un llamado a la República Dominicana y él da a entender lo importante que es defender nuestra soberanía. Debemos enviar un solo mensaje como país a partir de los postulados iniciados de la política exterior. No hay ni habrá solución dominicana a los problemas de Haití. Los problemas de Haití deben resolverse en Haití mediante una fórmula de corresponsabilidad compartida, que no excluye a los haitianos, pero que garantice el compromiso de los países que más deben y que más pueden. Creo que ahora vamos a ver otro fragmento donde el presidente llama a un pacto por la soberanía. Escuchemos. República Dominicana, en todo lo relacionado con Haití y sus crisis, debe tener una posición unificada o del más amplio consenso nacional. Históricamente hemos visto donde presidentes desde Leónel Fernández, Hipólito Mejía, Joaquín Balaguer y Danilo Medina, los discursos giran en algún momento en torno a la parte patriótica. Parte donde nosotros como dominicanos nos identificamos. Porque cuando hay quienes defienden nuestra soberanía, defienden nuestros intereses como país, nosotros creemos que se le puede dar un espaldarazo importante. Es por eso que creo que el discurso del presidente Luis Abinader en el tema de lo que es la defensa de nuestra soberanía le voy a otorgar un 100 a partir de hoy. Hasta la próxima y recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube Noticias Entre Redes. ¡Gracias!